Hola hola que tal amigos una vez más pues aquí Lostry Gamer en esta ocasión vamos a hacer una especie de tutorial para aprender a manipular o a volar con el helicóptero la tengo pensado pues dividir el tutorial en aproximadamente cinco o seis capítulos dependiendo de que tanto contenido yo considere que es necesario para poder pues tener experiencia volando con el helicóptero entonces si ustedes han visto mi serie de dominando el aire entonces ustedes pueden ver ahí que yo hago algunas maniobras esquivo algunas cosas como juego entonces si ustedes dicen o vieron algún vídeo y dicen ah pero pues como hizo eso entonces de eso es lo que va a tratar verdad esta nueva serie y pues espero que les guste y que les sirva de ayuda para aprender a volar el helicóptero lo primero que vamos a hacer en esta en esta primera parte es pues una introducción verdad a las bases lo que son los controles en pantalla que teclas que teclas se utilizan vamos a hacer un pequeño un pequeño pequeño vuelo de prueba para que ustedes vean como como yo muevo mis controles o que controles utilizo ejemplo para donde muevo el mouse cuando voy a hacer una vuelta que teclas utilizo junto cuando estoy moviendo el mouse entonces más adelante ya cuando llegamos a la parte del vuelo de prueba en este primer capítulo pues vamos a le voy a poner en pantalla en las esquinas tanto la cámara de mi mano izquierda que sería la parte de teclado como mi mano derecha que sería la parte de mouse ok entonces vamos a empezar con los controles que vemos en pantalla para que sirven y que es lo que hacen bien primero tenemos en la parte de arriba si ustedes pueden ver unas líneas y un indicador aparte de eso pueden ver un número 45 y un número 90 pues qué es eso eso es lo que nos indica son los grados a los cuales se está apuntando la nariz del helicóptero en este caso si yo estuviera viendo con el helicóptero se apuntando la nariz hacia el norte que sería más hacia más hacia la izquierda estaría ese control estaría en cero porque el norte está definido como cero grados entonces así a medida se va moviendo el helicóptero pues ustedes van a ir viendo que esa barra o ese indicador va a ir moviéndose 45, 90 grados, 180 hasta completar una vuelta de 360 que sería un círculo imaginario de los 360 grados este control realmente no es muy importante al momento de andar volando con el helicóptero en combate pero si es pues interesante y bueno que lo sepan para que sirve luego en la parte de abajo tienen una media luna igual tiene unas líneas y tiene un indicador eso lo que nos indica es el ángulo de las hélices este es otro indicador pues que no es tan necesario en combate porque no vamos a estar pendientes de que de cuál es el ángulo de las hélices mientras andamos volando simplemente volamos pero es bueno que lo sepan que en la parte izquierda donde dice SM listo en esa parte se van a mostrar las contramedidas que ustedes anden equipadas en un helicóptero en este caso yo tengo el SM equipado el inhibidor si tienen bengalas pues ahí va a parecer que andan las bengalas abajo de la contramedida nos aparece la palabra listo en este caso como no he utilizado o no he desplegado el SM o la bengalas pues aparece listo una vez que yo despliegue la bengalas o el SM ambos tardan aproximadamente unos 25 segundos en recargarse entonces ahí les va a aparecer un conteo en cuenta regresiva desde 25 hasta que vuelva a aparecer la palabra listo nuevamente y ahí ya pueden volver a utilizar esas contramedidas seguimos en la parte de abajo al mismo lado izquierdo donde dice 0G en este caso eso lo que nos muestra es un indicador de velocidad entonces ese va a ir variando según la velocidad que nosotros llevemos en nuestro helicóptero abajo de ese tienen un rectángulo en este caso ahorita la imagen que están viendo es un valor de 55 esa velocidad es la velocidad de rotación de las hélices esa es otra velocidad que va a estar variando según como andemos volando nosotros el número 55 siempre va a estar cuando ustedes inicialmente entran al helicóptero porque esa es la velocidad con la que se enciende digamos los rotores con 55 rotaciones o revoluciones ok en la parte derecha vamos a ver un altímetro este altímetro no es muy preciso que se diga pues ustedes ven ahí un valor ahorita de 134.1 lo cual pues no es no es cierto que estamos a esa altura porque ahorita el helicóptero está a nivel de suelo entonces este altímetro pues no sé por qué no es tan preciso si alguno de ustedes sabe por qué este altímetro no es tan preciso pues me lo pueden dejar en la sección de comentarios para que los demás que vean el video pues tengan una mejor idea de por qué ese altímetro no es tan preciso tenemos otro medidor de altura en esa parte que es el otro rectángulo que está en la parte de abajo este es el altímetro o el medidor de altura que yo utilizo cuando estoy volando en el helicóptero ¿por qué? porque este lo que me... o sea la relación de altura que me da es la relación a qué altura está el helicóptero en relación del suelo o de lo que está debajo de mi helicóptero entonces ese 2.1 que ustedes ven ahí me preguntarán ok bueno si está a la altura del suelo porque no aparece cero porque ese 2.1 se está midiendo desde el cuerpo del helicóptero hacia el suelo es decir no toman en cuenta los apoyos sobre los cuales el helicóptero se recarga entonces eso no son tomados en cuenta sino que desde la base del helicóptero podríamos llamarle del pecho hasta el suelo o hasta lo que esté debajo del helicóptero entonces así es como ese medidor de altura mide la altura basados en el objeto que está debajo del helicóptero entonces con este sí, este sí es importante porque ahí podemos ver nosotros si estamos demasiado bajos o pues vamos a golpear alguna roca, algún edificio o cualquier obstáculo que haya en la parte derecha, o sea la derecha de esos dos altímetros vemos otras líneas esta ocasión unas líneas en vertical con otro indicador entonces eso lo que nos muestra es la velocidad vertical que tiene nuestro helicóptero ¿qué es esto? pues es simplemente la aceleración hacia arriba o hacia abajo que está teniendo el helicóptero a mayor velocidad o a mayor aceleración esas líneas se van a ir haciendo más hacia arriba a menor velocidad las líneas se van a ir haciendo más hacia abajo luego tenemos en la parte central tres controles o tres indicadores ¿cuáles son estos? el primero es la mira, que son esas cuatro barritas que ustedes ven en el centro en el centro de esa mira vemos una especie de W ese sería el segundo control y el tercer control es las barras que están debajo de la mira las dos barras que están tanto a la derecha como a la izquierda entonces vamos a ver qué es lo que hace cada una de ellas la mira, que es la primera que vamos a ver lo que hace es ver hacia dónde está apuntando la nariz luego tenemos la W la especie de W que tienen ahí en el centro de la mira ¿qué es lo que hace esta? esta lo que hace es ver hacia dónde está apuntando la cola entonces si ustedes ya han probado volar con el helicóptero se habrán fijado de que esas dos tanto la mira como la W no siempre están totalmente en el centro como están viendo ahora en pantalla ¿por qué? esto sucede porque en un momento en el que ustedes van hacia adelante la nariz va a estar más abajo y la cola va a estar más arriba si van hacia atrás va a ser el contrario la cola va a estar más abajo y la nariz va a estar más arriba igual si están haciendo un giro o una vuelta la cola va a estar o más a la derecha o más a la izquierda que la nariz entonces eso se va a estar moviendo luego tenemos el último control de la parte central que son las barras las barras lo que nos indican es la inclinación hacia adelante y hacia atrás del helicóptero este igual se va a estar moviendo según lo que nosotros estemos haciendo en el aire si estamos dando una vuelta si estamos yendo hacia adelante si estamos yendo hacia atrás ese indicador se va a estar moviendo luego en la parte de abajo donde ustedes ven ahí que dice cañón de 25 milímetros listo ahí siempre les va a aparecer el arma que ustedes andan equipada en este caso yo ando el cañón de 25 milímetros que es uno de los desbloqueos que pueden sacar con el helicóptero la predeterminada son las miniguns o las ametralladoras si andan ametralladoras pues ahí les va a aparecer que andan ametralladoras si andan el cañón de 25 como en este caso ahí nos aparece cuando ustedes disparan una ráfaga completa o una ronda completa de balas la palabra que dice ahí listo va a cambiar y va a decir preparando que es lo mismo que diga recargando entonces va a estar parpadeando hasta que la recarga se haya completado y esté listo ya sean los cañones o las ametralladoras para hacer una segunda ronda de disparos entonces esto es importante saber cuando está listo para disparar y cuando no en la parte de abajo tienen un círculo rodeado de una barra vertical que ese es el último control que vamos a ver que está en pantalla para que nos sirve este esto lo que nos muestra es la dirección en diagonal del helicóptero este control al igual que los primeros dos que les mencioné pues no es realmente muy común estar pendiente de él puesto que mide una dirección en diagonal bien estamos aquí en la segunda parte y pues por dificultades técnicas no les voy a poder mostrar la cámara de de la mano izquierda que es el teclado pero en este en este episodio o capítulo pues no es tan necesario que ustedes vean la cámara puesto que yo les voy a decir que letra es la que estoy presionando entonces en esta parte solo vamos a ver la parte la cámara de lo que es el mouse en el segundo episodio si les prometo tener ya en condiciones la segunda cámara para poder para poder ponerla en pantalla y que ustedes vean tanto la cámara del mouse como la cámara del teclado entonces vamos a empezar primero para entrar a los vehículos en Battlefield generalmente viene configurada la letra E yo la moví por comodidad a la F entonces para entrar o salir pues ustedes presionan la tecla que ustedes tengan configurada generalmente es la E en este caso es F entonces presionamos la F y entramos al helicóptero para ascender o ir hacia arriba o elevar el helicóptero lo que vamos a hacer es presionar la letra W sin tocar el mouse no estoy tocando el mouse y el helicóptero queda pues en el aire si yo quiero descender el helicóptero o bajarlo presiono la letra S y ustedes ven ahí va miren no estoy tocando nada del mouse solo estoy haciéndolo hacia arriba con la W haciéndolo hacia abajo con la S que si queremos hacer una rotación en el propio eje o sea no estamos hablando de giros presionamos si queremos girar o hacer una rotación mejor dicho hacer una rotación hacia la izquierda presiono la tecla A sin tocar el mouse sigo sin tocar el mouse y al presionar la letra A lo que hace el helicóptero es esto estoy presionando la letra A lo que hace es girar en su propio eje hacia la izquierda si quiero girar a la derecha pues presiono la letra o hacer una rotación en el propio eje a la derecha pues presiono la letra D y ahí vemos sigo sin tocar el mouse y de esa manera lo hacemos ok entonces que hacemos para que el helicóptero avance pues ahorita vemos que ustedes ven están viendo que el helicóptero si se está moviendo levemente por inercia pero realmente no es porque yo lo esté dirigiendo hacia ese lado entonces si yo me quiero mover por ejemplo vamos a poner la cámara en tercera persona si yo me quiero mover hacia el frente lo que yo hago es presiono la letra W para llevarlo más alto y bajo el mouse lo bajo y ahí vamos hacia adelante pero va cayendo entonces tengo que presionar la W entonces ahí vamos lo bajan y siguen presionando la letra W sin soltarlas lo van bajando ok entonces ahí estamos si subimos el mouse hace lo contrario en vez de avanzar va para atrás y de igual manera presionan la letra W para que el helicóptero no se vaya al agua si lo vemos desde la parte de adentro se ve de esta manera entonces hago el mouse hacia abajo ustedes ven esto es hacia arriba esto es hacia abajo entonces me elevo con W hago el mouse hacia abajo ahí baja la nariz y presiono W para agarrar aceleración o velocidad entonces ahí va hacia adelante ok si yo lo quiero o si quiero irme hacia atrás lo que hago es lo contrario en vez de bajarlo lo que hago es subir el mouse o sea subir la nariz y presiono W y ahí vamos hacia atrás ven ya ok si vamos rápido ahí mouse hacia abajo W hacia enfrente y si quieren frenar lo que tienen que hacer es hacer el mouse hacia arriba y soltar W unos segundos y ahí se detiene ya ok entonces que es lo que vamos a hacer ahora ver que es lo que hace el mouse ahorita ya vimos que es lo que hace el mouse si yo lo muevo hacia arriba hace esto y hacia abajo hace esto ok estamos trabajando en vertical nada más con el mouse entonces ahora vamos a ver que es lo que hace el mouse si yo lo muevo hacia la izquierda o hacia la derecha entonces voy a poner la cámara tercera persona y si yo lo muevo hacia la derecha lo que hace es esto ven desde la parte de adentro voy a subir un poco más para no caer al agua porque ahorita no voy a usar teclado solo es que quiero que vean los movimientos del mouse entonces desde adentro si yo lo muevo hacia la derecha lo que veríamos es esto y si yo lo dejo ahí pues el helicóptero se va a ir hacia el agua igual vamos a volver a subir un poco más si yo lo muevo hacia la izquierda lo que hace es esto se va hacia la izquierda lo vamos a ver desde afuera lo muevo a la izquierda y lo que hace es se va de ese lado entonces si ustedes lo mueven mucho hacia acá se les va a ir de lado y les va a costar recuperarlo entonces esto es lo que al inicio cuesta entonces ahí vamos mouse hacia abajo W y ahí vamos avanzando entonces por este capítulo creo que va a ser todo puesto que les había dicho que solamente son las bases pues ya vimos que mouse hacia abajo hace hace la nariz hacia abajo mouse hacia arriba la nariz hacia arriba si lo doy para el lado se va a la derecha si le doy para la izquierda se va para la izquierda con W lo elevo con S lo bajo con A giro hacia la derecha en el propio eje con perdón con A giro a la izquierda en el propio eje con D giro a la derecha en el propio eje ya entonces esto va a ser todo por este capítulo y esperen un segundo capítulo donde vamos a ver algunas otras cosas ya de la parte estrictamente de la parte de apuntar disparar como hacer los giros giros sencillos vamos a empezar con giros sencillos entonces eso es lo que vamos a ver en el próximo capítulo si tienen alguna duda sugerencia o comentario la pueden dejar en la sección de abajo no olviden darle su like al video si les ha sido de ayuda suscribirse si pues no se han convencido de por qué suscribirse pueden ver mis otros videos y si tienen alguna sugerencia para esta serie de helicóptero pues no duden en dejármela en los comentarios nos vemos en el siguiente capítulo adiós a a a a a a a a a